hola gente qué tal cómo están bienvenidos a mi canal yo soy diego de geocaster señores 11 confirmado para el partido de mañana bueno si lo ves hoy día el partido de hoy 11 confirmado por dios quienes juegan dios mío tenemos bajas tenemos bajas y ya teníamos bajas con los jugadores de la selección jairo concha brian reina carlos ambrano tenemos más bajas todavía felizmente alianza lima tiene un equipo bastante amplio y creo yo que va a poder cubrirlo de la mejor manera primero para comenzar y para decirte las cosas como son el señor cristian cueva viaja viaja le viaja y está en la delegación para irse a para irse a huancayo y a continuación este es el 11 de alianza lima el 11 de alianza lima ya con todo y bajas totalmente cambiado aquí lo tienes es taravia en el arco el señor edinson chávez por derecha vilches y garcía van a ser los centrales ok la pareja de centrales garcía vuelve a hacer central por por izquierda richi lago regresa a ser lateral por izquierda y acá viene el cambio primero fue chávez tú te preguntarás por qué chávez bueno porque porque el señor gino peruzzi ha tenido un esguince y con el esguince que ha llegado a tener lamentablemente se va a perder el el encuentro contra sport huancayo lamentablemente gino peruzzi el gran gino el buen gino no va a poder estar con nosotros el día de mañana o el día de hoy dependiendo como te digo de cómo lo esté viendo pero ojalá que dices o chávez muchos dicen a la derecha lo pones a mí es por vilches bueno esa es una posibilidad también pero déjame decirte que me parecería muy pero muy pero muy extraño no colocar al suplente natural de nuestro lateral derecho que encima está acostumbrado a jugarle en la altura por preferir poner a un jugador como vilches que no es lateral ok lo bueno de chávez es que tiene bastante su vida y su vida y su vida y bueno contra uno lo que le cueste en lo defensivo pero ahí vamos a tener que ver a vilches cómo va a tener que estar apoyando a edinson chávez cuando éste se vea contra en un mano a mano o en un dos contra uno y vilches tenga que apoyar la siguiente o el siguiente reemplazo cuál es jesús castillo por el señor jairo concha jesús castillo y bayón van a ser los contenciones bayón como ancla castillo va a ser un poquito el más mixto el que de la salida del equipo y a mí no me disgusta esto porque ya conocemos a jesús castillo jugador de cantolau el que era divisiones menores de alianza lima jesús castillo peña va a jugar con la número 16 su partido probablemente primer partido titular en alianza lima en el cual va a poder disputar el partido en guancayo un partido decisivo si queremos agarrar tomar la punta a en la incontrastable de guancayo guancayo no va a ser un rival nada fácil porque viene de derrotas va a querer levantarse miflin tiene la zona en el cuello compadre así que alianza lima va a tener que jugar el partido tranquilo porque tiene bajas pero bueno castillo le tengo mucha fe corre al igual en el llano y también en la altura de la misma manera mismo recorrido y yo espero que el señor jesús castillo haga el partido que todos los hinchas alianza lima esperamos sobre todo yo que lo he pedido muchísimas veces al señor castillo porque siento de que yo le tengo mucha fe muchísima fe le tengo y creo que este es el partido para que pueda demostrar que podría ser tranquilamente titular y a la mano derecha va a ser el señor bayón como ya lo sabemos a la mano izquierda el extremo por izquierda como quieras llamarlo el extremo el delantero por izquierda el volante por izquierda como quieras llamarlo el señor pablo la bandeira y tú te preguntarás pero por qué pablo la bandeira porque no estás anhelando porque no ponen de repente a lair lukaku rodríguez que siempre sigue lida y vuelta te comento hermano otra baja otra baja sensible de alianza lima otro jugador que no va a poder estar de quién estamos hablando del señor pues de san delato franco san delato no va a poder estar el día de mañana o el día de hoy no va a poder estar para el partido contra es por guancayo porque tiene algunos problemas problemas de salud simplemente no que no va a poder estar no por eso no ha viajado con la delegación ok así que esperemos que pablo la bandeira pueda jugar de la mejor manera a mí no me quepa ni la menor duda de que pablo la bandeira lo va a hacer de la mejor manera si no batman claro que sí la verdad que al final creemos de que el señor pablo la bandeira como todos los partidos que hemos jugado o la mayoría de partidos que hemos jugado en altura pablito la bandeira ha terminado jugando o de extremo está cuando jugada de interior pasado a ser extremo así que no no tengo ningún problema ningún reparo y que pablo la bandera yo sé estoy consciente que lo va a hacer muy bien ahora por la banda derecha está gabriel costa gaby costa basilio a recordábamos en el directo señores la foto del señor basilio en el 2014 octubre con la camiseta morada ganándole el partido de por guancayo con gol de el 1 a 0 hasta el pase de cacheta al barracín a el cachetón barracín hacia trujillo trujillo desbordando pase al centro control y remate golazo lo recordamos en el canal lo tienes ahí el directo para que lo puedas ver tienes ahí y no solamente eso no solamente eso vuelve al incontrastable después 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 de 8 8 años 8 años porque el 2015 jugó después de 8 años y adivinen que adivinen que después de 9 años va a jugar al lado de la esa victoria acuérdense el probablemente con el señor cristian cristian cueva cristian cueva está viajando con la delegación de alianza lima a guancayo y va a poner todo de sí cuando le toque entrar seguramente va a jugar va a jugar porque tiene que jugar está apto físicamente lo esperaba supuestamente para el partido contra grau pero este partido también lo necesitamos aunque sea 10 o 15 minutos para que vaya agarrando fútbol seguramente para los partidos que vengan de copa libertadores porque estamos hermano a dos semanas de la copa libertadores y que está en cueva tiene que empezar a agarrar ritmo y seguramente el partido de hoy o mañana como según tú lo veas lo va a empezar lo va a lo va a empezar a tener minutos no va a arrancar pero va a empezar a tener minutos y el jugador que va a tener en el medio el enlace el enganche el 10 el que te pone el chocolate el que te hace jugar el equipo el que pone los hilos a el que hace así el que hace como batman mira el que hace así así como un rifle así el que hace como el rifle el rifle andrade señor andrés andrade va a ser titular con la número 20 volviendo tras tercer partido consecutivo jugando de titular a de titular en el partido del equipo de todos de alianza lima va a jugar y ojo que quiero decir esto no hay ningún problema ya hemos visto cómo corrió cómo disputó cómo fue el físico que tuvo en caja marca es cierto son sin 500 metros menos de altura pero lo hizo muy pero muy bien así que esperemos nosotros de que andrade ya que lo demostró contra el cusco fútbol club es el jugador que estamos esperando no creo que le choque la altura eso ya lo hablaré en un ratito más así que creo yo que andrade va a ser el que va a manejar los hilos del equipo y seguramente alianza lima va a tener muchas oportunidades desde sus pies y de nueve nuestro goleador mi goleador tu goleador el goleador el romántico del gol el señor pablo sabac tacaré pablo sabac mi jeque tu jeque nuestro jeque el romántico el gol está ahí arriba de nueve esperando una sola o si no generándola él mismo creo yo de que el señor pablo sabac tiene todos los boletos comprados para que pueda marcar el día de mañana hoy como lo veas el el tercer gol en su cuenta personal a el goleador de alianza lima seguramente la va a buscar lo va a buscar hasta el final que tercer gol que estoy hablando su cuarto gol su cuarto gol en alianza lima así que vamos a esperar vamos a ver cómo le va cómo le va a pablo sabac el día el día del partido contra sport guancayo otra cosa que quería dar y acotar rápidamente tanto lagos como chávez vilches y garcía la saga entera saben lo que jugar en altura chávez ha jugado dos años consecutivos en ayacucho sabe que jugar en altura ha jugado en guarno sabe que jugar en altura vilches ya ni que decirte el torneo pero no se juega siempre en altura garcía jugó en el toluca ha jugado en chile que tiene altura riche la voz también sabe que conoce la altura castillo siempre ha rendido muy bien en altura no hay ningún problema lo de bayonne ya lo conocemos la bandera tiene cinco pulmones cuando juega en altura siempre corría corría y corría y corría en juliaca en tarma en todos lados gaby costa lo mismo tiene como tres cuatro pulmones acuérdense cuando jugaba en la selección peruana de él juega el partido las clasificatorias contra bolivia y juega muy bien corre todo el partido el momento que tuvo hasta que gareca lo saca pero él juega muy bien en altura así que ojo con ese dato también andrade al igual que sabac jugaban ambos en la altura sabaca 2700 metros en la equidad y andrade a 1500 1800 metros en medellín ahora que lo bueno de ellos dos usted preguntará bueno pero son 1800 2000 es que colombia tiene más de la mitad de partidos en altura así que no creo que hay ningún problema si bien es cierto el año pasado también teníamos jugadores que bien conocían la altura y que jugaban en la altura le hemos sumado jugadores que también conocen la altura pero que ahora tienen más jerarquía más jerarquía la la única bajita que tenemos acá fuerte es la de peruzzi no está en el dato probablemente también si va a haber un recambio pero la bandera yo también estoy contento con que puede entrar así que mañana tenemos que ganar o hoy día tenemos que ganar ese partido para agarrar la punta a para agarrar la punta este es el once alianza lima confirmado espero que te guste a mí la verdad que me encanta yo siento que está muy bien a pesar de las bajas tenemos muy buen equipo así que tranquilo y seguramente que mañana mañana hoy día como tú en el día que me estás viendo vamos a ir por los tres puntos alianza está obligado a ganar así que nada te dejo hermanito lindo espero que te haya gustado este videito y como siempre deja tu comentario para que me digas que te parece el once que te parece que piensas acerca de la baja de perú si la baja es en el ato lamentablemente y también no te olvides de suscribirte al canal hermanito lindo porque estamos rumbo a los 10 mil suscriptores a los 10k hacemos un sorteo de la camiseta 2023 con la firma de los jugadores así que te dejo hermano y ojalá mañana sacamos los tres puntazos arriba alianza toda la vida papá